Música ¿Qué tal? Buenas tardes. Le damos la bienvenida a esta nueva emisión de Mercados y Empresas. Mucha información económica y financiera se ha generado en la semana. Así que rápidamente vamos con los datos. En primer lugar se destaca aquí en la Argentina, por supuesto, el dato de inflación para el mes de noviembre que ha sido mucho mejor de lo esperado por los analistas realmente, por debajo del 5%. Si bien se especulaba con un dato que fuera inferior al mes de octubre, realmente la información que dio el INDEC en la tarde del jueves, como le decía, superó las expectativas de los más optimistas. Y por eso tenemos los números que usted comienza a ver ahora en pantalla. 4,90% para el mes de noviembre. Fíjese la caída significativa con respecto al 6,30% que habíamos visto durante el mes de octubre, con lo cual obviamente la inflación sigue alta, pero claro, es una mejoría en un contexto difícil. Las razones, bueno, varias. Seguramente influye el descenso de la tasa de inflación a nivel internacional, algo que también pasó en los Estados Unidos, que se informó justamente hacia mitad de esta semana. También hay que tener en cuenta que el gobierno ha implementado el programa Precios Justos hacia mediados del mes de noviembre y esto tendría una importancia especial en lo que tiene que ver con el nivel de precios aquí en la Argentina. Y también hay que considerar que hay algunos esfuerzos que está haciendo el equipo de Sergio Massa, como algunas correcciones vinculadas con el déficit fiscal, también lo que es la posibilidad de ampliar el stock de reservas libres que tiene hoy el Banco Central para intentar calmar las expectativas en torno a un salto abrupto del dólar en el mercado oficial. Cuando uno mira algunos componentes de lo que ha sido la inflación del mes de noviembre, que es lo que ponemos ahora en pantalla, lo que se destaca es que la caída de la inflación núcleo es tan importante, le diría, como la del IPC, que es la que mostrábamos anteriormente. Aquí le recuerdo que la inflación núcleo es la que excluye a los productos estacionales. Básicamente, el ejemplo ahí es frutas y verduras, que realmente tiraron mucho la inflación para abajo durante noviembre. Como usted ve, estacionales solo subió 4 o 10%, es decir, bastante menos que lo que fue la inflación núcleo. Y también se excluyen allí los productos regulados. La inflación núcleo en todo el mundo es el registro más seguido para evaluar la tendencia real de la inflación en las economías modernas. Cuando uno mira productos regulados con una suba del 6, 20%, lo que hay que explicar es que allí básicamente impactó el ajuste a las tarifas de servicios públicos, que tuvieron un alza promedio de aproximadamente el 9%. Con lo cual, claramente, el dato de noviembre es alentador. Aunque, por supuesto, lo que hay que decir, y sin ánimo de ser pesimista, es que hay varias cuestiones que todavía la economía tiene que resolver para considerar esta caída en la tasa de inflación como algo sostenible. Uno de los temas más importantes, le diría, en este sentido, tiene que ver con esto que ponemos ahora en pantalla y que venimos compartiendo, le diría, sistemáticamente los últimos meses, que es, bueno, el dato de lo monetario. Aquí lo que hay que tener en cuenta, en base a la información que usted tiene en pantalla, es que hoy el Banco Central está retirando muchos pesos del circuito financiero a través de lo que es la colocación de letras y también de pases, que son operaciones similares, justamente retira pesos del Banco Central para evitar que esos pesos excedentes impacten, no solamente en el dólar, sino también en la inflación. Por eso son dos cuestiones relacionadas, la inflación con este balance monetario del elixipase que usted tiene ahora en pantalla. Y cuando uno mira estos números, por supuesto que, bueno, uno pasa a tener claro que, bueno, hay que hacer bastante hacia adelante para considerar que la reducción de la tasa de inflación es sostenible porque, como usted ve en pantalla, el stock del elixipase creció en los últimos 30 días un 8,17% y ya asciende casi a los 10 billones de pesos. Aquí, le recuerdo, uno de los datos relevantes para tener en cuenta es que este stock del elixipase, básicamente al Banco Central, lo obliga a ampliar sus pasivos monetarios todos los meses, esto es, esta deuda va creciendo simplemente por la acumulación de intereses, a un ritmo, le diría, que está entre 600.000 y 800.000 millones de pesos de acuerdo a cómo se considere. Con lo cual está claro que el dato de noviembre en términos de inflación ha sido un avance, pero como, por ejemplo, muestra esta información acerca de lo que está pasando hoy en el balance del Banco Central, bueno, es una cuestión distinta analizar si esto puede perdurar como un fenómeno desinflacionario hacia adelante. Hacemos ahora la primera pausa en mercados y empresas y enseguida comenzamos a compartir algunos números más de la economía nacional, por supuesto, y otros temas que tienen que ver estrictamente con la marcha de la economía local. Seguimos trabajando para construir una Mar del Plata más sustentable. Seamse. Juntos somos infinitos. Ahora en CentroCider.com.ar podés comprar todo sin moverte de tu casa. Hierros, chapas, materiales para construcción en seco y todo lo que necesitas al mejor precio y con stock actualizado las 24 horas. CentroCider.com.ar Más simple, más rápido. Hola, amor. Hola, gordo. Quería definir si compramos la pintura del cuarto de revés. Sí, comprala. Pide un adelanto de sueldo y la pagamos con eso. ¿A la vuelta pasás por el súper que hoy también tenemos descuento? Dale. Pensa en tus beneficios. Pensa en tu futuro. Pensa siempre en grande. Pensa en macro. Jauregui Berri, Digenaro y Asociados. Asesoramiento Jurídico Tributario. Rawson 1857, segundo piso. Teléfono 410-7666 o 410-7999. El gran astillero argentino es Marplatense. En relación a la tasa de inflación en lo que está ocurriendo a nivel mundial, usted sabe que la inflación se ha instalado como un fenómeno global en los últimos meses a tal punto que la economía desarrollada están sufriendo los efectos de una inflación que ha crecido y mucho. Se ha disparado de los objetivos habituales de los bancos centrales de las principales economías del mundo. Pero esto siempre sirve verlo en términos de la región para ver qué está pasando en economías similares a la Argentina. Así que vamos a ver qué pasó en noviembre justamente con la inflación en los países limítrofes de nuestro país. Para contarle que la evolución de la tasa de inflación ha tenido senderos distintos, le diría. Lo que hemos visto durante el mes de noviembre es una reducción de la tasa de inflación en Brasil que está realmente mucho mejor que el resto, como usted ve en pantalla. Esto seguramente tiene que ver con orden macroeconómico y, bueno, un stock de reservas internacionales en el Banco Central de Brasil realmente muy significativo, muy superior al de Argentina. Con lo cual Brasil acumula en los últimos 12 meses una inflación de solo 6% y es la menor de los países limítrofes. Cuando uno mira el resto de los países que usted tiene en pantalla, también mejoró la inflación en Uruguay que, de hecho, tuvo deflación durante el mes de noviembre, cayeron los precios 0,30% y tiene ahora una tasa de inflación anualizada que es el dato que tiene al lado del menos 0,30% en pantalla de 8,50%, es decir, es la inflación de los últimos 12 meses. Y en noviembre, en Paraguay y en Chile, en cambio, la inflación no se moderó sino que subió ligeramente, le diría, obviamente en un sendero completamente distinto al de Argentina. Paraguay 0,70% la inflación mensual, 1% para Chile, que tiene hoy el registro más alto en términos interanuales con una inflación del 13,30%. Como usted ve, senderos diferentes pero en realidades completamente distintas a las que atraviesa la Argentina hoy en materia de inflación. Nos vamos ahora a la economía local. Uno de los datos más importantes, le diría, de los últimos meses es el fallo de la justicia que levantó la medida cautelar que frenaba el avance del proyecto de exploración petrolera en la costa marplatense. Sobre el tema, tenemos la charla de Javier Novoa con Marcelo Huiscardo, que es presidente del Cluster Energía de Mar del Plata. Estamos en el mejor lugar hasta ahora, desde que comenzó todo este proceso. Vos pensá que hemos pasado por varias audiencias públicas, en las audiencias públicas la gente fue incrementando el conocimiento que tenía sobre lo que estaba pasando y están, yo creo que toda la gente que trabaja, que paga impuestos, quiere que esto se haga. Y, por ejemplo, en el tipo de áreas que estamos hablando, lo primero que escuchamos fue el CAN 100, ¿te acuerdas? Que era el área que tiene YPF y donde está Equinor de operador y Shell fue el último que compró una participación. Después hablamos del CAN 108, que es un área donde está Equinor sola, y ahora estamos hablando del área 102, que es donde está YPF sola. O sea, YPF, y muy bien hecho, agarró el mejor área que ellos tenían, que era la CAN 100, que la tienen desde hace más de 20 años. Y está haciendo el aprendizaje, digamos, de cómo ser un operador offshore, porque nunca ha tenido la oportunidad. Entonces, ahora con el área CAN 100, que va a operar Equinor, van a poder estar día a día viendo qué está pasando y aprender cómo se hacen las cosas bien y seguir así. YPF es una compañía que está llena de gente con conocimiento, con... Yo creo que los profesionales con más conocimiento en el área de exploratoria están en YPF y es solamente para darles la oportunidad de salir a la calle y hacerlo, ¿no? Entonces, yo creo que es bárbaro lo que se está haciendo. Y, bueno, hemos tenido audiencias, hemos tenido audiencias en el sentido de siguiendo, digamos, el acuerdo de Escazú que dice que cada vez que hay una posibilidad de hacer algo hay que salir y informarle al pueblo. Bueno, se hizo la audiencia pública número uno, la número dos, después se hizo la audiencia pública en Mar del Plata. Todas ellas, aunque dieron opiniones encontradas, la gran mayoría fue a favor porque la gente está empezando a ver que sin desarrollo no hay posibilidad de crecimiento y acá tenemos la suerte de poder hacerlo enfrente a la ciudad de Mar del Plata. O sea, mejor que eso y posible y por eso nos gustaría poder seguir adelante. Lo que yo estoy viendo ahora es que la próxima audiencia que va a ser el 19 de diciembre va a ser para la aprobación de la perforación del primer pozo exploratorio el Argerich X1 siempre se pone una X cuando es exploratorio y si es el primer pozo entonces el 1 espero tener el X2 y el X5 y lo demás. Y como usted ve por supuesto mucho optimismo en el sector le diría mucho optimismo en la ciudad de Mar del Plata en términos de los puestos de trabajo que estos proyectos pueden llegar a generar a partir de la puesta en marcha de las primeras iniciativas de exploración que se darían en los próximos meses. Pero tenemos un segundo tramo de la charla de Javier Nova con Marcelo Guiscardo presidente del Cluster de Energía Mar del Plata donde Guiscardo analiza en principio el rol de la justicia en lo que ha sido el avance de estos proyectos y también nos da algunos datos técnicos para entender cómo siguen estas iniciativas en la costa Marplata. Yo soy un ingeniero soy petrolero de la justicia no sé si es mucho o poco yo creo que fue un error de visión a lo mejor de la gente que estuvo en contra porque estaban en contra sin realmente saber a qué se oponían porque era como una idea sin información o sea pero esto ya pasó ya hemos tenido que sufrir las vueltas ideas y vueltas de los jueces de las cámaras de los jueces de la cámara y bueno ahora estamos mirando hacia adelante o sea a mí no me importa mucho lo que pasó creo que las dificultades que han tenido estos proyectos han ayudado para que la gente tome conciencia de la importancia que tiene un proyecto de esto para el país para la provincia y para Mar de Plata ¿no? Y en ese marco para el propio proceso de la exploración teníamos un barco que estaba aquí luego se retiró ahora está viendo si regresa ¿hay complicaciones o rápidamente se puede subsanar y empezar a explorar? Ese tipo de cosas son son problemas puntuales que se resuelven vos pensá que Equinor que es el operador y es el que había contratado el barco tiene operaciones en Brasil que está acá al lado Brasil o sea olvidate entonces para ellos bueno se demorará un poco más también tuvo el proyecto el problema del COVID o sea el gobierno con buen tino está extendiendo los plazos exploratorios para recuperar el tiempo perdido en cierta forma ¿no? no recuperar el tiempo pero por lo menos las compañías no se tienen que apurar a estudiar qué hay ahí y hacer la 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 exploración y después el pozo el impacto positivo de la actividad en sí se puede vivir en dos etapas ¿no? una primera quizás más tranquila de exploración y una así mucho más fuerte una vez que esperemos se comience con la explotación así es en realidad eso es más cierto en la cantidad de inversión que tenés que hacer no tanto así en el impacto a la ciudad por ejemplo porque la ciudad de Mar del Plata no va a ser el centro de tratamiento del crudo ni de recepción del crudo va a ser solamente un puerto logístico entonces a lo mejor en vez de tres helicópteros al principio tendrás diez y en vez de dos barcos supply que vienen cada tres días tendrás cuatro que vienen cada tres días pero no no va a ser un crecimiento desmedido lo que sí va a ser es un derrame positivo en el sentido de que las compañías que tienen que hacer todos los trabajos offshore no están en Mar del Plata este no es una ciudad o una provincia petrolera entonces las compañías tienen que ver a radicarse acá vienen las compañías con su gente o toman gente local la gente tiene que traer la familia la familia van tienen que comprar casa o alquilar tienen que comprar edificios para la compañía tienen que ir a los colegios en las universidades empiezan a romperse cosas en todos lados se tienen que arreglar acá tiene que haber bases para poder acopiar cosas para después llevar y traer o sea lo que sí va a saber es que el impacto al puerto va a ser con cuántos barcos vienen pero después vamos a tener el impacto a la ciudad que va a ser toda la gente que viene a trabajar vos pensás que por cada una de los barcos que van a estar ahí produciendo tenés que tener gente que trabaje en esos barcos esa gente se tiene que entrenar el mejor lugar del mundo para entrenarse es Mar del Plata porque tiene una capacidad ilimitada durante nueve meses del año después es más difícil pero se puede arreglar o sea realmente el impacto es positivo y va a generar muchísimos puestos de trabajo YPF está diciendo que el primer área esta el CAN 100 con el primer pozo para desarrollar todo eso va a necesitar unas 22.000 personas bueno nosotros digamos el 15-20% a 22.000 personas son muchos puestos de trabajo papá lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio de lunes a viernes de 10.30 a 17.30 horas en Corrientes 1723 teléfono 561-6000 www.mdpbursatil.com.ar Simplificate más beneficios menos trámites ARBA agencia de recaudación de la provincia de Buenos Aires Este verano disfrutá de manera responsable mantené limpia el agua de tu pileta podés diluir cuatro tapitas de lavandina común en una botella por cada mil litros de agua o utilizar una boya flotante con pastillas de cloro cubrila durante la noche utiliza una red para retirar los residuos sumate a la temporada de conciencia cuidemos el agua bien cambiamos de tema en este tramo de mercados y empresas para hablar ahora del nuevo proyecto de blanqueo de capitales que está impulsando el gobierno nacional lo poco que se conoce hasta el momento es que arrancaría en los primeros días del año 2023 y esto viene íntimamente vinculado a este convenio que ha firmado el equipo de Sergio Massa con el gobierno estadounidense para intercambiar información fiscal pero para analizar estas iniciativas ya estamos en contacto con el doctor Marcos Jaureguibert el virtual colaborador de nuestro programa en estos temas así que Marcos bueno te damos la bienvenida y queremos que nos cuentes cómo viene en principio este nuevo blanqueo qué es lo que estás viendo en este tema sí como bien dijiste en la introducción este blanqueo está directamente ligado al acuerdo de intercambio de información financiera que se está llevando adelante con Estados Unidos y un poco en los términos de ese convenio ¿cierto? es decir es un blanqueo que directamente está relacionado con ese nuevo régimen de intercambio de información con Estados Unidos que evidentemente va a abrir una nueva situación para gente que pueda tener fondos erradicados en Estados Unidos que no estén declarados en el fisco argentino es decir que este blanqueo directamente está en paralelo a ese convenio de hecho cuando uno ve las noticias se publicitan ambos en forma simultánea es decir como seguramente se va a presentar como una oportunidad para que aquellas personas que pueden estar afectadas por este régimen de información puedan regularizar de antemano a una alícota llamémosle o tasa o penalidad el nombre que se le quiera dar reducido en virtud de las consecuencias que el día de mañana podría ocasionar que esa cuenta se detecte a raíz de la información que insisto se daría entre Estados Unidos y Argentina es decir que un régimen de blanqueo muy ligado a ese convenio y a la publicidad y a la puesta en vigor de ese convenio bien ahora Marcos que expectativas te genera la implementación de un nuevo blanqueo porque ya tenemos otro en curso pero que está directamente orientado para la construcción con lo cual ya uno de alguna manera me da la sensación podría medir el interés que tienen hoy los contribuyentes que tienen fondos no declarados para ingresar en este tipo de blanqueo sobre todo teniendo en cuenta que ya hubo uno durante el gobierno de Macri que después generó sorpresas porque se decía que esos fondos no iban a pagar bienes personales y después no solamente bienes personales siguió sino que la alícuota aumentó ¿qué impresión te genera esta expectativa de un nuevo blanqueo en términos de aceptación? es un poco así partamos de que un blanqueo a veces incorporamos el nombre de una manera sin pensar demasiado blanqueo es traer a la parte del legal algunos fondos que son negros es decir que se han obtenido sin pagar debidamente la tributación no están alojados en lugares sin tributación ya de por sí eso implica obviamente una cuestión que siempre se ha debatido históricamente desde el punto de vista si es justo o injusto y demás que lo dejaríamos de lado fuera de eso es cierto la secuencia histórica en el tema del blanqueo de la cuestión de Macri fue un blanqueo que el mundo digamos empujó en el sentido de que se venía una nueva época en el cual fondos que no estuvieran regularizados o declarados ante los distintos fiscos sería inmovilizado sería muy difícil de mover en términos financieros en el mundo y como bien decís Argentina se trajo este sistema y el mundo llevó a que muchos blanquearan estos fondos y como también dijiste el resultado a posteriori no se no estuvo de acuerdo con las expectativas que la ley había marcado para ellos en el sentido que había que iba a haber un ahorro fiscal y como bien dijiste también no solamente no hubo ese ahorro sino que se agravó porque hubo impuestos futuros que agravaron a esos fondos como el impuesto a la riqueza y demás es decir que todo eso no deja de ser un punto que para este sector debe tenerse en cuenta y después se suma un blanco de la construcción que ha tenido mediana aceptación apuntado a un sector en particular como es ese pero que evidentemente tenía consecuencias fiscales en cuanto a mejorar la situación de aquellos que hoy día pueden ingresar una licuta del 10% para tener un poco relación con lo que pasa en el futuro con este blanqueo y este tercer blanqueo que estaría por salir va a estar muy ligado a los términos de intercambio con Estados Unidos por lo pronto si el intercambio se da como se está anunciando y demás con cuentas radicadas en Estados Unidos que sean de personas humanas este blanqueo seguramente va a estar muy relacionado con ese grupo de contribuyentes es decir la suerte de este blanqueo va a estar atado a la licuota o la penalidad que establezca el gobierno con o sin repatriación de fondos y al sector que apuntaría este régimen que en principio sería personas humanas es que va a estar un poco ligado a la suerte al sector que estaría afectado por este por este intercambio porque más allá de eso los blanqueos que ha habido últimamente no han tenido en el tiempo la sustentabilidad que se le ha querido dar o se le dio en su principio por lo cual crea cierto escepticismo está claro por último Marcos y teniendo la importancia que vos destacás obviamente de bueno el intercambio de información con los Estados Unidos en relación al éxito de este nuevo blanqueo la pregunta natural es ¿qué tan en serio te da la sensación que viene este intercambio de información con los Estados Unidos teniendo en cuenta que muchas veces se han anunciado iniciativas similares pero nunca se habían implementado aparentemente con esta firmeza ¿cómo lo estás viendo con la información que hoy hay disponible? bueno es cierto Estados Unidos tiene un régimen muy particular con Argentina tiene un régimen pero con una tarea de investigación previa en la cual Estados Unidos podría dar esa información con lo cual en la práctica no es muy común que ya ocurra este intercambio que estaría marcada en otros convenios que tiene Estados Unidos de intercambio recíproco desde el lado del gobierno argentino se viene anunciando como algo prácticamente hecho de incluso dictó una resolución ya dándole un poco de marco a este convenio y lo que uno puede ver que trasciende en Estados Unidos es como que también estaría por implementarse pero la diferencia sería en cuanto a los tiempos acá se renuncia como algo inminente por ahí no tanto desde el punto de vista de Estados Unidos que podría empezar a regir en el 2024 es decir hay algunas cuestiones que dificultan o que van a poner quizás alguna traba temporal aparentemente todo indicaría que los gobiernos están de acuerdo y solamente faltaría implementarlo y a qué sector va a afectar pero sería la cuestión de resolver la parte temporal creo que no va a ser tan inminente pero insisto se enmarca en un régimen que aparentemente se va a llevar adelante veremos las necesidades de nuestro gobierno y demás que ocurren en definitiva pero hoy día parecería que afectaría que tendría su cuenta en práctica respecto a personas humanas con cuentas mayores de 50 mil dólares que empezaría en el fin del 2023 2024 eso sería lo que hoy podría uno ver que ocurriría si todo sigue transcurriendo como se viene anunciando y publicando está claro Marcos muchas gracias por tu tiempo como siempre y bueno seguramente vamos a volver a molestar en la medida que vaya surgiendo nueva información sobre estos temas bueno muchas gracias conversamos entonces con el doctor Marcos Jaureguibert y sobre estos temas que realmente mantienen hoy en vilo a muchos contribuyentes el intercambio de información fiscal con los Estados Unidos el nuevo blanqueo que implementaría el gobierno a partir del año 2023 así que bueno seguramente vamos a estar actualizando estos temas en las próximas semanas por supuesto en la medida que fluya nueva información hacemos ahora una nueva pausa en mercados y empresas y enseguida continuamos con más información un gran astillero argentino es marplatense seguimos trabajando para construir una mar del plata más sustentable seanse juntos somos infinitos sentite como en casa sentite como en pava sentite bien pasalo bien sentite como en pava hola amor hola gordo quería definir si compramos la pintura del cuarto de la bebé si comprala pide un adelanto de sueldo y la pagamos con eso a la vuelta pasas por el super que hoy también tenemos descuento dale pensá en tus beneficios pensá en tu futuro pensá siempre en grande pensá en macro estamos muy contentos por haber hecho este sueño realidad nos ayudaron mucho desde mi primer comercio fue muy rápido en menos de un mes tuvimos la habilitación que se arriesguen que todo llega Municipalidad de General Pueyrredón Jauregui Berri Digenaro y Asociados Asesoramiento Jurídico Tributario Rawson 1857 Segundo Piso Teléfono 410-7676 o 410-7999 Ahora en CentroCider.com.ar podés comprar todo sin moverte de tu casa hierros, chapas, materiales para construcción en seco y todo lo que necesitas al mejor precio y con stock actualizado las 24 horas CentroCider.com.ar Más simple más rápido